Muchachos, ¿se viene el clásico contra Pastoriza? Próxima fecha, ya se están pensando... Traes la televisión pública, porque lo que tenemos preparado... ¿Se viene una fiesta nunca vista en Viete? Nunca vista acá en Viete. Perfecto. Vamos a ver sorpresa. Ah, ¿van a ver sorpresa? El equipo anda bien y nos tenemos confianza. Hoy tiene que ganar, ¿no? Obvio. Tiene que empezar a ganar y el otro día empataron. Hoy cumpleaños Jennifer. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos y lo festejamos todos en la casa de full. Ahí está, fenómeno. Y si ganamos, joda para todos. Perfecto, listo, buenísimo.